bueno bueno amigos ese es el problema más común que presenta el on audio a 70 fijaos bien que la lucecita azul parpadea pero no funciona no funciona para nada para nada para nada y lo malo es que es un audífono estupendo sabes pero tiene ese problema me pasó en el primer día que llegó a casa y después de una carga de 70 horas más o menos casi tres días hay enchufado volvió a funcionar hablé con él la persona que me vendió el vendedor me dijo que podríamos cambiar pero no estaba funcionando hasta hoy después de creo que tres meses ha vuelto el mismo problema parpadea la lucecita azul pero no se apaga si damos al botón de encendido no apaga y tampoco parea con otros aparatos y ahí seguimos sin utilizarlo es una pena una vergüenza y una pena